Bien, señores, ya vamos a estar compartiendo la final con todos ustedes. En un rato, creo que mejor plato para una final no se podía pedir. Señoras y señores, este es el fútbol. Aquí se vendrá la final, compartiéndolo con todos ustedes. Por ESPN, junto a Diego de la Torre y Christian Martin, allí en el estadio. Ahí están, señores. Los jugadores entran al campo de juego y la gente se pone de pie para recibirlos y alentarlas. Gracias. Ahora sí, amigos, la final está en marcha. Para mí hoy no hay favoritos. Son dos equipos fuertes, con jugadores de jerarquía que pueden desequilibrar en cualquier momento. Me inclino a pensar que vamos a ver un partido parejo. Travado en la mitad de la cancha, sobre todo en la parte inicial. Es una final, cualquier cosa puede suceder. Atención, pelota larga. Decide abrirla por la derecha. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Qué bien se escapó! ¡Centro al área! ¡Logran cortar el centro! La tira lejos de su campo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Oye, todo lo contrario. Se la saca de encima. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. El técnico se estaba agarrando la cabeza. Creyó que de esta no zafaba. Timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Tira un paso largo al vacío. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Pelotazo largo a dividir. Lucha para no perderla. La juega bien lejos. Y se escapa nomás. Ahí va. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Y se escapa nomás. Ahí va. Pelotazo largo a dividir. La tira hacia adelante. ¡Ah, no! Impresionante cruce. La abre con un pase al hueco. La juega profunda. Pilotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo. ¡Ah, no! Le pega fuerte hacia adelante. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Ah! 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 ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡No! 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 Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Una sincronización perfecta entre la habilitación al espacio y el desmarque. Explotaron la espalda de la defensa de manera letal. Siempre es bueno abrir el marcador, pero hacerlo en una final es glorioso para este muchacho. Juega una pelota larga hacia adelante. Pelota rechazada por el defensor. Se la saca de encima. ¡Gran pase! ¡Está habilitado! ¡Ahí está! ¡La manda hacia adentro! ¡Ahí se escapa nomás! ¡Ahí va! ¡Recibe el pase en el área! ¡Gran esfuerzo por recuperar el balón! ¡El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo! ¡Allí va el centro, eh! ¡Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio! ¡El marcador indica 1-0! ¡En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente! ¡El primer tiempo de la gran final! En general el equipo tuvo un rendimiento bastante flojo Tienen mucho que cambiar para la segunda mitad Es una final, ya no se puede especular Llegó Cruella de Disney con Emma Stone Nos cuenta todo sobre los inicios de una de las villanas más icónicas Cruella, que está ahora en cines Y en Disney Plus Premier Access Imagino que van a salir con todo desde el arranque para conseguir el empate Pero atención, porque si el rival se retrasa un poco para salir de contra Lo puede liquidar Si consiguen el empate rápido el partido se va a poner buenísimo ¡Gol! ¡Qué final dramático estamos viviendo señores! Le dieron tiempo, le dieron espacio Prácticamente le dieron tomar y hacerlo Con el tiempo y el espacio que tuvo Lo extraño habría sido que no la metiera Sobre todo un jugador de sus características ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! En primer enfoque ¡Gracias! ¡Felicitaciones por el empate, muchachos! ¡Ahora van a ir por otro gol o van a dedicarse a defender este empate! ¡Abre el juego con el pelotazo! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡La metió por abajo! ¡Ah, bueno! Bueno, qué pase, ¿no? No llegó nadie. Pasa con un gran movimiento. Atención, puede terminar un gol. Tremendo cómo se le tiró. Quiso irse solito, pero lo cortaron bien. Fue bueno el intento. Se entretuvo con la pelota. ¡Ahí está! Estuvieron a nada de meter el gol. La tira lejos de su campo. Pelotazo largo a dividir. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Hace largo hacia la zona del córner. Juega el balón hacia atrás. Y vuelven a empezar. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Abre la defensa con un paso entre líneas. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. La tira hacia adelante. La tira hacia adelante. Pasó muy bien. ¿Aguantará? Buen centro a la mano. Ahí está. El balón pasó muy cerca. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¿Sabías que la biotecnología podría lograr que un jugador con discapacidad juegue en primera? Pero Santander está comprometido. Gran pase a través de la defensa. Hay que darle mérito a estos jugadores por el INCOTU. El coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Falcon y Soldado del Invierno, serie original de Marvel. Todos los episodios disponibles en Disney+. ¡Qué bien lo vio! Ya no queda tiempo. Esto se acaba. Salvo algún milagro, esto se va derechito a la largue. Busca abrir el juego. La cruzan al medio. La juega bien lejos. Siguen jugando con intensidad tremenda. Los dos equipos lo quieren ganar. La abre con un pase al hueco. Está habilitado. Infección. Tiro libre. Venga por acá, venía el árbitro. El tarjeta amarilla. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada. Sí o sí. Ensecente. ¡Gol! ¡Gooooooooooool! ¡Qué pegada magnífica tiene este hombre, es extraordinario! ¡Qué calidad por favor para entrarle a la pelota! Sabía que en el momento en que la acomodó a donde iba a ponerla, impresionante. Ojo corazones, este final de partido es tremendo Esperemos que haya más emociones Los hinchas están enloquecidos Ya se sienten campeones Es cuestión de dejar correr el reloj Nada más ni nada menos La juega larga Todo el banco pide la hora Como están sufriendo, tremendo Pitazo final Es impresionante el espectáculo en las tribunas Final, final del encuentro ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!